Prescolar de Charlotte dona comida y equipos tecnológicos a estudiantes más necesitados. South Charlotte Chevrolet, donde comprar tu vehículo es fácil. Presenta. La organización sin fines de lucro Charlotte Bilingual Preschool recibió fondos de diferentes instituciones para poder apoyar a los estudiantes y a sus familias durante este tiempo de pandemia. Charlotte Bilingual Preschool es una institución que ha servido por más de 20 años en el condado de Mecklenburg. Sus servicios van dirigidos a niños de 3 a 5 años. Desde temprana edad, los infantes son instruidos con una educación de calidad y los preparan para el futuro. La institución debió adaptar su sistema a un plan de estudio remoto debido a la pandemia. A pesar que esto afectó a muchas familias, la organización se mantuvo de pie ayudando a sus estudiantes. Gracias a unos fondos que hemos recibido de United Way y de Women's Impact Fund y otros donantes, estamos ofreciendo servicios de comida a las familias, la familia de nuestra comunidad, donde les damos dos comidas calientes a toda la familia dos veces a la semana. No solo han repartido comida a los estudiantes, una vez a la semana realizan la donación de una canasta de comida fresca a los familiares. Han distribuido artículos de limpieza y de aseo personal. También han apoyado con tecnología para que los niños puedan seguir sus estudios desde casa. No tenían computadoras, entonces pudimos distribuir 60 computadoras para nuestra gente, lo cual lo ha ayudado bastante y estamos dando también clases de Digital Literacy, que quiere decir de las técnicas que necesitan las familias para entender cómo utilizar la tecnología de una manera que sea sana y productiva para su gente. La directora, Vanu Valladares, le pide a la comunidad colaboración, ya que solo le quedan suplementos para tres semanas. La institución está aceptando donaciones ya sea en efectivo o de comida. Necesitan cualquier ayuda para poder seguir proporcionándoles servicios a las familias latinas. La institución no solo está apoyando a los familiares de estudiantes, sino a todo aquel que lo requiera. Estamos con nuestras familias primero y después si tenemos más recursos, utilizamos también los recursos para ayudar a las familias generales de la comunidad. Por ahora, en el programa de comida le estamos dando alimento a 88 familias, de las cuales 54 no son familias nuestras. Valladares invitó a los padres a inscribir a sus hijos, ya que aún hay tiempo de hacerlo. Para Progreso Hispano News, Nicole Tobar. South Charlotte Chevrolet, donde comprar tu vehículo es fácil. Presentó.